Hace 20 años, la vida de miles de niñas y niños peruanos empezó a iluminarse gracias a un plan. Un plan con el sueño de darles una mejor calidad de vida en un entorno con mejores oportunidades. Hoy, después de 20 años, más de un millón de niñas, niños y adolescentes peruanos en situación de pobreza y exclusión son parte de este plan. Un plan que trabaja sobre los principales problemas que impiden a la niñez de gozar plenamente todos sus derechos. Desarrollo de la primera infancia Educación de calidad Salud sexual y reproductiva Salud, agua y saneamiento Adecuados estándares de vida Protección infantil Gestión del riesgo de desastres Participación y ciudadanía Un plan que incluye a las familias, comunidades, autoridades, instituciones del Estado y empresas privadas. Porque el bienestar de las niñas y niños es también nuestra responsabilidad. Actualmente estamos involucrados con más de 300 comunidades En Piura, Cajamarca, Lima y Cusco Con un plan de trabajo que Desarrolla programas y proyectos en comunidades Desarrolla alianzas con socios estratégicos Realiza acciones de incidencia a favor de la niñez Trabaja orientado en el desarrollo de las comunidades Desarrolla capacidades y competencias Moviliza recursos con personas, organizaciones y empresas Rinde cuentas con todos y a todo nivel Hoy celebramos los primeros 20 años con la niñez peruana Hoy nos sentimos orgullosos de ser una de las organizaciones mundiales más grandes Centradas en la promoción de los derechos de la niñez Llegando a 69 países en África, Asia, América, Europa y Oceanía Hoy nos sentimos muy agradecidos con nuestros patrocinadores Patrocinadores, donantes, socios, aliados, voluntarios Y sobre todo con las familias de las niñas y niños que abrieron sus puertas a este plan Un plan con la simple y honesta premisa de que el bienestar de las niñas y niños Están en el corazón de todo lo que hacemos Hoy somos Plan Perú